Se me ha acabado el presupuesto Para dubstep y partículas Así que aquí la tenéis La intro de microforfan El puto amo Ya hemos hecho la prueba de farmeo No han caído las esquirlas Con lo cual, nada, volvemos a A montar la parte A nadie le ha caído, ¿verdad? A mí Bueno, pues Id volviendo a mí cuando estéis Y rearmamos la parte Me llevas de paseo Hola Rakar Llevo un ratito llamándote Porque teníamos un hueco Se nos ha llenado hace como 10 minutos En cuanto quede un hueco Estás invitado Estamos haciéndonos cuantos bosses Hemos hecho como 200 Barsan Hemos hecho como 100 Lord Zir Hemos sacado muchísimos únicos Todos los únicos que se te ocurran Nos han caído Y ahora estamos Mira, dice Glassor Que él se tiene que ir Vente Susurrame y te vienes Luego nos pondremos Vamos a hacer unos cuantos Gregorios Luego haremos unas cuantas bestias de hielo Y nos metemos a hacer Durieles andarieles Buen sistema, ¿no? El tema de los templados Yo cuando me enteré Y lo puse a prueba Dije Esto no puede ser Esto es un RNG que lo flipas No, funciona Por alguna razón Blizzard ha debido meter Alguna forma interna de Ahí voy a meter Alguna forma interna De calcularlo Que no entiendo ¿Por qué coño estoy aquí? Ahí creo que hay mamorra Te susurro y me vengo O sea, gilipollas Bueno, bueno Me quedo un sitio Si la persona que estaba antes Se quiere venir Y si no Glassor Si te quieres venir Hasta que sea la 9 Está ya, está ya Qué tontería, eh El nerfeo que le han hecho A la mazmorra Eh, Rakar Por si me estás oyendo No sé si me estás oyendo Estamos haciendo Gregorios Te vienes a mí Matamos al bicho Y acto seguido Le das a la E Y sales a la puerta A la mazmorra Reinicio mazmorras Aceptas Y repetimos Lo estamos destrozando A veces cuando me caliento Y te abro un 200 Pero lo estamos destrozando Y tengo un hueco en la parte Si alguien se quiere venir Así le te vienes o qué A sacar unos cuantos materiales También te puedes meter en el chat Si quieres Rakar Estamos en público O tiene previsto No, pero la movemos Lo movemos y entra Entra cualquier canal y lo muevo No puedo en un rato me voy A ver Por poder puedes Un rato Esperamos, tú misma Me está pasando una cosa Que no entiendo Tengo que llevar la build Con menos del 83% de vida Eso es porque llevas El rasgo este El de frío El de escarcha En el amuleto Hay algo que me está dando Robo de vida Hoy Que ayer no Soy mago Pues mira Hay dos posibles posibilidades Opción 1 Que tengas a alguien cerca Que te está gritando En plan un bárbaro Un necro Alguien que te está dando Robo de vida De forma exógena Desde fuera Otra opción es que Te has cambiado un ítem Y te has puesto Regeneración de vida O vida por golpe A mi me pasó En plan un anillo Me equivoqué Y le metí vida por golpe Sin darme cuenta Y ya está No hay más posibilidades O llevas un ítem Con vida por golpe O regeneración de vida O tienes a alguien alrededor Dándote robo de vida Porque yo llevo Entiendo que la misma build Que tú Y a mi no me ha cambiado Nada de forma pasiva No es el parche Oli Le puse Cambio de orientación En el micrófono A ver si No se Huela La tele Hola Hola La moreno Me pasa La verdad Que tenía algunos problemas De espacio en la maleta Y no me pareció Razonable No te lo dije antes Si Seguía teniendo problemas En la maleta Y no me pareció Razonable Da igual lo que digas No vas a hacer la respuesta ¿Entiendes? Equipo tengo un hueco en la party Y parece que nadie se quiere meter Si alguien se anima Tengo un hueco Vosotros Libres sois Libres sois Libres sois Y estoy a punto de tener dos huecos en la party Porque yo no te cuento Pau tenemos el retraso conectado ¿El qué? El retraso conectado Era el grito de barba Cierto Ves Y te lo digo yo Si es que no me hacéis caso Cualquier cosa que os pase O casi cualquier cosa que os pase Con este mago Yo ya lo he sufrido Yo me animo Pero estoy yo en el clan Eso es un problema Sobre todo Si por alguna razón Nos diera por invitar a gente del clan Uspeame cuando quieras Y te vienes Hay que decir que ya no estamos con muy propuesta Este juego En general ¿Has jugado al mago de orbe? Lo he jugado Lo jugué durante dos días Sí señor Lo jugué Lo disfruté Y lo cerré La única que hemos usado Un solo día Así Fuera de subvención De nivel Que sufrió su función Al acabar el día de la orbe de rayo Que la sufrimos un día Y dijimos A tomar por culo Close Muchas gracias por ese prime Madre mía gente Este me saco como me corre Yo si quieres Entro y la piedra Si me salgo Por favor Vengase usted Es usted un sol Buah mi guante Tiene mucho margen de mejora Si en algún momento Me importa Solo más mínimo rankear Tendría que pillarme un guante nuevo Y tendría que cambiarme El anillo Y con eso Podría sacarme un nivel Un poco más alto Lo que pasa que no tengo tiempo Pero vamos Con un guante bien De 50 milloncejos Bueno mi guante Tiene un poder legendario Que aumenta el daño De descarga de fuego Teniendo en cuenta Que yo tiro 3 descargas de fuego Y que lo tengo como al 30-40% De 70 Podría cuadruplicar mi daño Solo con cambiarme el guante Pilgrim Venga eso esté conmigo Si quiere Si no me voy yo con usted Tú verás Acabo de ganarme Una hostia Ponemear un tiktok Pero soy muy feliz Suele pasar Deja de autocastear Si no te podrán mandar A las cosas seguramente Eh no Se lo mando yo Uy que riquín Madre mía gente Os acaban de invitar A un par de grigorios ¿Qué haces majo? ¿Vamos a llegar a reiniciar La mamorra o no? No sé Pues el asfaldo Muchas gracias caballero Eso es un sol Ya está Dos soles Tres ya no que me hago yo Sí Va a tocar otro No vamos a probar Si no cambian la distancia Ahora sí que nos lo proponen Solo a tres Ahora sí Pues sí Tenemos que probar Un poquito Los pits Porque yo creo que A nada que le haga un par de cambios A la build Deberíamos poder apretarle A 130 Voy a sacar una 110 Con el parche 1.4.2 Con este parche Y el Cambio que han hecho Deberíamos de ser capaces De apretar un poquito más También es verdad Que con este parche Si está bien 110 O algo así Fuertes Para intentar sacar En la media lo posible Los materiales necesarios Y terminar el equipo También sería viable Tengo que cambiarme el anillo Le tengo que acertar el anillo Al menos el primer crítico Puede quedar Ser posible el segundo también Está caigado en el crítico Está caigado en los tiempos Claro Necesito que al menos uno Caiga en los tiempos Lo bueno es que Con dos críticos en los tiempos Tengo un 12% El nuevo tiene un 10 y medio Sin críticos Tiene uno solo O sea voy a ir mejor Haga lo que haga Tenemos que intentar Antes de que chape la sesión Tenemos que acabar Las misiones de Hardcore O los renombres Estaba viendo los mods Y De Satisfactory Y hay un mod Que son Los cambios Que anunciaron Para la 1.0 Son rapidísimos La gente Si Dijeron Algunas de las recetas Que van a cambiar Por ejemplo Son tal, tal y tal Y ya Pusieron esos cambios Tienen una comunidad Tienen una comunidad Demasiado sana Lo que no sé Es para que Para que se moleste La compañía Podría decir Queremos cambiar esto Modders A ello Y que los modders Lo hicieran en 24 horas Con la fuerza de trabajo Con la que pueden contar Podrían de pagar Al menos un poquitín Por ello Lo han hecho gratis Ahora solo tienen que hacer Tú no lo sabes Pero Blizzard Mi amigo Blizzard ¿Qué tal? ¿Cómo estás Blizzard? Buenos días Te queremos Durante Creo que fue un año y medio Los balances que hizo De De Diablo 3 Eran balances sacados Del foro de Diablo 3 Donde la comunidad le decía Creo que deberías balancear Esto, esto, esto Y esto Con los números y todo Y directamente copiaban Los números que le ponía La comunidad Y los convertían en parche Me voy a vaciar y vuelvo Más un Martiga Deberías de poder verlas Todas Pero Como he tenido un pequeño error De organización Y no las he publicado todavía Voy a intentar ver Si estos días Me da tiempo Yo las pongo todas Porque las tenía que ver todas Solo que por una cuenta Cuestión de calendario Pues no me ha dado tiempo Pero las tengo que poner todas 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 Tienes que tener Más que nadie No puedo ver Esa de mi experiencia Pues comer las papitas Que quieras Y si eso Es súper Porque te acabo Que sea un poquitico Para tener mucha hambre En la madrugada Y ya está Necesitas ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Martín Los de Patreon Sí Lo que pasa es que hay que Subirlas Hay que hacer las Cosas Y todo eso Por eso todavía no lo ves Los de Poe y las Epoch Pero si hay alguna Que te interese Si estás en Patreon Y es alguno Que te interese Escribíla a Nicro Y después te la pago Sí No Te preguntan Te diré que me escribas a mí Pero no sé si me puedes escribir Te preguntan Si el padrino Le iría bien a Torbaneras ¿Cómo? El padrino Para el baba De Torbaneras Le iría bien En principio no Porque estás perdiendo rasgos Que quieres duplicados Puede funcionar con ellos Pero sea en detrimento De otras cosas seguramente Porque Lo que prefieres Es los rasgos Que llevas O sea El S Salvo que me equivoque No hay ningún Uber único Que le potencie realmente A lo mejor Por una cuestión de supervivencia Le puedes meter El Andariel Pero Realmente lo que te interesaría Seguramente es Los rasgos Porque Meter el padrino Significa renunciar a un rasgo Con un templado 200% Es que es demasiado Lo que tienen los templados Ahora mismo El padrino no puede competir ¿Te has fijado Que se parece a un guerrero Jaguar? No sé quién es un guerrero Jaguar Así que Desgraciadamente No me he dado cuenta ¿Quién es un guerrero Jaguar? Un guerrero que va en Jaguar De todas formas El parche está recién metido Dale un par de días Y a ver cómo evoluciona la cosa Te dicen que poco He hecho Fempire O sea es mamá Yo estoy pensando en Wakanda Como ponen por el chat Yo es que en el hecho Fempire Llevaba una especie de coches Llevaba el El Viper El Shelby ¿Cuál sería ¿Cuál sería la clase Que tiene más gameplay Similar Al que el Druida Pero que no sea malo? El Druida A ver También depende de que me estés hablando Porque el Druida en Diablo 4 Es un Instagramer El Druida en Diablo 4 No es un Druida Es un Instagramer Entonces Yo diría que ahora mismo No tenemos a nadie En Diablo 4 Que haga el rol de Druida Ni siquiera el Druida Porque el rol de Druida Tradicionalmente ha sido O daño elemental O la posibilidad de hacer Un cambio de forma Y que ese cambio de forma Implique cosas Y en Diablo 4 El cambio de forma Solo es un skin No haces un cambio de forma real Entonces Si lo que quieres es un bicho tanque Te quedas con un bárbaro Si lo que quieres es un bicho Con habilidades en plan Tormenta Te rayos Etcétera Te quedas con un mago Si lo que quieres es Una cosa ágil Como podía ser originalmente el lobo Te quedas con un pícaro Si lo que quieres es Algo parecido En cuanto a Contundente Sólido Te quedas con un bárbaro Y le metes porrazo Alguna cosa del estilo Depende un poco De lo que pretendas Debería hacer vergüenza Pues no me la da Pero ahora mismo El druida no es malo El druida de generadoras Es dios en la tierra Es Cristo El revento Es normal que no me caigan piedras ¿Qué tipo de piedras quieres que te caigan? Piedras estrigia seguramente A ver si te has hecho una Al druida de un 30% Depende de lo que el ya me pierda Si caiga una cada 5 Pues te caerá una cada 4 Necesitamos un personaje vampiro El diablo inmortal ya lo han metido De civilizate un azteca Delice of empire Pues ahora me he tocado buscarlo ¿Cuántos huevos llevas ya? Pocos Llevo 21 Vale, los 20 que tenía ya por ahí A ver, vamos a ver Yo tengo unos Diría que unos 15 o 20 también De cada uno Es verdad Se parece a un huevo Demanda de copyright A Blizzard Oh, qué buena pinta tiene, ¿no? Eh, sí, me refiero al de Al de Viento ¿Qué opinas del Sorce Frozenor? Pues Que es la hostia Salvo que quieras matar En dificultades alzas O bosses Ahí deja de ser la hostia Pero para hacer mares de sangre Y cosas así Si no está bien Para mundear ¿Vas a jugar el DLC En el de ring? Sí señor Voy a dedicarle Dos semanitas enteras En el de ring Solo tengo un pequeño problema Con eso Y es que voy a estar De viaje En Londres En un evento de Blizzard Cuando sale Entonces voy a llegar Un par de días tarde Y además Yo no quiero dejarme No quiero quedarme En la puerta del DLC Quiero jugarlo íntegro Cuando salga Así que voy a empezar El 22 Y lo que tarde Es ver Hostias Que no termina el Valdur Tenemos un problema Compañero Pues ya Ya Tenemos que meterle Un poquito de presión A eso ¿Qué mil de mago Es esta? Esto es un mago Inmortal De frío fuego Hola Java Gracias por ese primer Esto es el mago Con el que carreo Lirits Y esas cosas Están two pills Esta la tienen Mis patreons En la de subs Todavía no Pero la puedo subir Pero tenéis Tenéis vídeo De ya subido 100% Debería subirla Al Excel ya Hay que más Se ha aparecido Antes del miércoles Pau ¿Estás por ahí? Sí Valdur's Gate 3 Bills en el Excel Y cosas en Patreon De otros juegos Por favor Vamos a aprovechar Para vaciar Esta con la niña Ok Pues organizamos Saxor Muchas cosas Quiero hacer yo Hostia Me ha salido 70% Y la llama devoradora A ver Me da exactamente igual No es tan importante Seguramente sea mejor Incluso que el que llevo Este que tal es 58% Bastante mediocre Son 110 millones Son 110 millones Con la tontería ¿Eh? Poder tica Tengo a mi marquilla Un montón de veces ¿Qué malo vamos a pasar ahora Con la bestia de hielo? Empecé a abrirla Que si nos Nos comamos en 20 minutos Y pues la última hora De andar bien de sierra ¿Cómo? Empecé a abrir Vesas de hielo Pensé que ya se acabará la sierra Es verdad Bueno pues último Gregorio Wow pero me han quedado Muchísimas Que es de Gregorio Tengo todavía 360 Que es de Gregorio Vamos a cerrar unas cuantas veces De hielo Y luego alguna de hielo Y alguna de hielo Que ahora veremos Cuánto nos cuesta matarlas Espero que sea un reto Pero no algo informado Más que todo Porque yo no me puedo curar Porque alguien No me deja curar A ver Te puedes ir a la otra Punta de la estancia Curarte y volver Lo que no puede ser Curarme a mi Todo lo que tengas que hacer ¿Cuál es el personaje Con la will Que más te ha gustado Esta temporada? A mi personalmente Lo que pasa es que no la has jugado Yo diría que el rogue De generadoras Tiene que ser increíble Y divertido A ver este Me ha gustado mucho la build Por el reto que supone Construirla Porque construirte una build De mago inmortal Donde todos los hielo Tenían que estar muy cerca De la perfección Es guay Pero luego a la hora De jugarla Tardas un poquito En cogerle el punto A como funciona Y es un simulado De yo De Me creo que tú te mueres Eso tiene que poderse vender A tío Trance de batalla Otra skin ¿Hacemos que se hace hielo ahora o qué? Sí Voy a crear unos cuantos Toma Trata demonios ¿Cuál es la hora? ¿Cuál es ahora? ¿La build va a stop de nexo? ¿Y cuál crees que es más fuerte En el bárbaro espinas O el sangrado? ¿Cuál es más? No puedo contestar Ninguna de esas preguntas Porque la respuesta es depende En todos los casos Que has dicho La respuesta es depende ¿La build más top de necro ¿Para qué? Por ejemplo La build más top de necro Para hacer bosses Diría que es lanza de hueso Pero la build más top de necro Para hacer cualquier cosa Que no sea bosses A lo mejor puede ser Infinimista Pero sin embargo Si lo que quieres es levear Seguramente la build más top de necro Este siendo ahora mismo La de esqueletos magos de sombra A no ser que estés jugando en hardcore En cuyo caso seguramente Vuelve a ser infinimist Así que La build más top de necro ¿Para qué? ¿Y qué más has dicho? ¿Y cuál crees que es más fuerte ¿El bárbaro de espinas O el de sangrado? Pues depende de a qué llames El más fuerte Por ejemplo Si más fuerte significa Que tienes la posibilidad De matar más en pvp Diría que el bárbaro de sangrado Es mejor Si el más fuerte significa Que Joder Es que tengo para demasiadas bestias de hielo Si el más fuerte significa El que se hace el foso más alto Diría que es espinas Pero si hablamos del más versátil Y más capaz de hacer en general De todo Diría que es el de Lo diré Diría que es el de sangrado Y sin embargo Si hablamos de hardcore El bárbaro de De esto le da una paliza En absolutamente todo El de espinas O sea que una vez más Depende Es que no hay una build Que gane en todo Eso de Quiero jugarlo más fuerte No hay tal cosa ¿Por qué? Porque no hay una sola cosa Que hacer en game Sería un error Que una sola build Fuera la más competente En todo en el juego Creo que en ese sentido Blizzard lo está haciendo muy bien Porque el mejor bárbaro ahora mismo Del juego es un puto support De verdad La buena Es el que tiene los resultados Más altos Con bastante margen Y es un support ¿Cuánto falta para el parche? Menos una hora y 47 minutos Ya lo pusieron Ah, pero mola La Uber esta No me acordaba También te pone Toda la marmorra En nivel 150 Sí señor, lo hace Como si fuera un sigilo 100 De hecho es un sigilo 96 Pero la build Pero la build Que llevas ahora mismo Creo que vale para todo El contenido del juego Sí, solo que Si te quieres hacer Por ejemplo Mareas de sangre Cosas del estilo con esto Seguramente Te quieras pegar un tiro a mitad Para todo el contenido No, primero No sirve para levear Segundo Si quieres intentar equiparte La necesitas llevar Como unas 100 200 300 Primero con otra cosa Y tercero Cuando ya has terminado Con todo lo que te he dicho Y tengas la build construida Todavía tienes que sufrir Para intentar hacerla funcionar Porque tiene unas exigencias De equipo muy altas Ahora Una vez que la tienes ¿Sirve? Claro que sirve Pero yo por ejemplo No haría mareas de sangre con esto Es una tocada de pelotas Increíble Estar preocupado por ustedes Con 10 de vida Pudiendo hacerlo Con cualquier otra cosa Que va muchísimo mejor Reive, quédate en la entrada Es una build Que lleva un Uber único Y que el resto del equipo Que lleva es prácticamente perfecto Que No cualquier cosa Que por cierto Como esto es un Como es un glifo Aquí puedo Ilevear De esto Ojo Me ha europeado Esa skin No sé si las tengo A mí también Sorcerer va a ser el héroe más top De nuevo parche No Y sí Depende ¿Para qué? ¿Para hacer Uber Lilith? Sí ¿Para hacer bosses 200? No ¿Para hacer sigilos? Seguramente no ¿Para hacer Farmeo de mundo? Seguramente tampoco Así que Depende Buenas ¿Qué tal las vacaciones? Muy bien La verdad Me lo he pasado muy bien Ramstein Increíble Muy a gusto Muy contento Y las comidas También También Digo También Muy bien Las comidas ¿Hay alguna página Para ver los tops En poso O algo aproximado? No Pero Maxroll Hizo una competición Interna Donde la gente Voluntariamente Se iba apuntando Y hay mucha gente Que se apuntó Entonces aquellas personas Que fueran a streamer Y que no están compitiendo Ahí Los podéis ver Maxroll Tiene una tier list De la gente Que se fue apuntando Hasta creo que Es hace una semana O algo así Me quedó un pan trans Que creo que no tenía El estilo del alba 10% de resistencia A todos los elementos 12% de Resistencia máxima A los tipos de daño ¿Podréis explicar un poco Cómo funciona Lo del templado? Vale Lo primero Que tienes que saber Es que Los pergaminos Gastalos todos Básicamente es un codice Lo estás aprendiendo Y cuando lo aprendes Ya lo puedes imprimir Tantas veces como quieras Entonces Sencillamente A esos pergaminos Le vas dando a todos Con el botón secundario Y te los aprende El personaje Lo segundo Es que El templado Significa que Un ítem legendario Normal y corriente Tiene tres cualidades Cuando llega a cierto punto Y tú le puedes meter Si el ítem es 925 Le puedes meter otras No están No vengan Hasta la puerta del boss Bueno Que Me están caiendo Un montón de legendarios Sí O sea podríamos Un templado Un ítem normal De nivel 900 Me Tolera dos templados Tienes la posibilidad De meterle dos tipos De templado Y luego esos templados Los puedes re-rolear Creo que es el máximo De cinco veces en total El ítem tolera Que aparte de la impresión De los dos templados Los re-roleas cinco veces Bueno pues básicamente El templado te mete una cualidad Por ejemplo En el caso de mi personaje Yo lo que llevo como templado Es más velocidad de ataque Mi arma Mis anillos Mi amuleto Mi mano izquierda Todo lleva más velocidad de ataque Lo que hace que mi personaje Se ponga en un 70-80% De velocidad de ataque Eso es un canteo Es muchísimo Está muy bien Que tenga tanta velocidad de ataque Porque eso se traduce En como estás viendo Que yo disparo muchísimo Y muy a menudo Y entonces tengo Una serie de cualidades Permanentes El templado consiste en que Cuando tú le metes el ítem Que por cierto Tienes vídeo en Youtube Por si lo quieres ver Cuando tú le metes el ítem A templar Te dice Vale te voy a poner Una de estas opciones Tú eliges el paquete de cosas Y de ese paquete de cosas Te va a elegir una al azar Cuando te elijas alguna Tú puedes intentar Volver a re-rolearlo A ver si con un poquito de suerte Pues te cae otra De las que a ti te interesan Hasta que consigas la que quieres Que no te salen las que tú quieres En la base que tú quieres Lo vuelves a intentar Hasta que por suerte Te entre Si tienes una probabilidad De uno entre cinco Es decir Si el templado que estás escogiendo Tiene cinco opciones Pues por ver la estadística Tienes dos de diez De conseguir las dos que quieres O etc No sé si me explico Y luego No tienes forma de reiniciarlo No tienes forma de forzar Que salga lo que tú quieres Etc Y ya estaría Tienes que aprenderlas todas Sacarlas que te hagan falta E imprimirlas Hay determinadas limitaciones Por ejemplo El bárbaro no debería poder imprimir El bárbaro no debería poder imprimir crítico Lo que están haciendo Es sacar el equipo con otro personaje Le imprimes el crítico Y le pones una cosa Que no debería estar en ese personaje En ese personaje Entonces se puede Entre comillas Se puede manipular Hola amigo ¿Qué build crees fuerte Para foso de druida En este momento? La de generadora de viento Es muy bestia Mata muy bien O la de oso De huracán Pero diría que la de generadora de viento Es mejor El de 20 oritos ¿Qué me da este? 190 La básica La puta es que este personaje No sé qué cosas pueden estar bien Yo creo que esto Todavía no es solo una basura Y esta otra basura No me lo voy a guardar Otro Pues el caso es que Los potenciados No dan más materiales Para Andariel Acaba de abrir dos tochos Y no nos han dado nada especial Igual para bestia Ayer lo tendría que abrir Con el otro personaje Por velocidad Creo que el otro personaje Lo va a ser más rápido ¿Pero lo mata? No tengo ni idea Supongo O sea es que las de hilo Debería Que rápido saco al boss Me da toda hostia Ya estoy en el boss Yo voy de carro Bueno tengo que partir por la mitad Ahora que lo pienso ¿Legadora de viento Sería viento penetrante? No tengo ni idea Es de las primeras habilidades Que tiene el Druida La que es como una especie De semiluna No tengo ni idea El nombre ¿Cómo se ha quedado Nigromante Golem tras El pixel de elixir Que no he podido Entrar estos días? A ver pues lo han partido Por la mitad En cuanto a que se ha aprovechado De un spike Que ya no funciona Pero por otra parte Ahora hace lo que tendría que hacer Desde el principio Mata Pero por ejemplo Huberturiel Igual antes lo matabas En un minuto En cuanto salieron las babosas Pum One shot Y ahora te das 4 minutos En matarlo Se nota Vale ¿Cuál es el siguiente objetivo De un diablo? ¿De quién? ¿El mío? Tuyo supongo Cerrarlo Literalmente cerrarlo Si tuviera todo el tiempo El mundo Me pondría a hacer El Druida de espinas En hardcore Me pondría a hacer El rogue en softcore Me pondría a hacer El busca de corazones El necro de esqueletos magos El necro de golems Etc Pero el día 20 O el 19 Sale el de ring Y yo el 19 O el 18 Me voy de viaje a Londres Con lo cual Mi objetivo ahora mismo Es intentar La media lo posible Lo que estoy haciendo hoy Que es quemar Todos los bosses Que me quedan Que tengo muchísimos Boses pendientes De matar Luego Si puedo Cerrar el tema Del prestigio En el Bárbaro Y ya está Porque me voy Y ya seguramente De por cerrada La season Porque no me da Tiempo a más Además es que Tengo muchísimos Materiales Negocios o placer Pues Sabéis que Diablo 4 Ha cumplido Un año Pues resulta Que Blizzard Ha hecho un evento Para celebrar Que Diablo 4 Ha cumplido Un año Y Pues me ha invitado Así que En este caso En particular El viaje Va a ser Porque Blizzard Me ha invitado Un evento presencial Mola Estoy contento Nicro Hace vídeos Y esas cosas El tío que está detrás Pues depende del día A veces Es testeador De chicles Otras veces Es Cantautor Cantautor Depende un poco Del día ¿Ha sido alguna vez Por el Por el metro Y has visto Un chicle pegar En el suelo Y no has sabido Que sabor es Yo llego Lo despego Con una espátula Lo pruebo Veo de que sabor es Lo catalogo Y lo vuelvo a pegar ¿Es donde estará La estatua de Lily Con los nombres De los que subieron El 100 en Farcord? No Eso está En las oficinas De Blizzard En Los Ángeles Si no me equivoco Que de hecho Muchos de los que Lo completaron Han ido a verla Eso está En las oficinas De Blizzard En Los Ángeles En San Francisco Si no me equivoco Ya te han desbaneado Oficialmente Ya no estoy En la lista negra A ver Yo ya sabía Que no estaba En la lista negra Hace algún tiempo Porque Los últimos Grandes parches Que ha tenido Blizzard Por ejemplo Hace muy poquito Tuvieron el lanzamiento De esta Season Y de los Pases acelerados Que regalé Unos cuantos Me los dio Blizzard Entonces Hace ya tiempo Blizzard está teniendo Pequeños detalles Conmigo Que se agradecen Enorme Vas con Campe Al evento de Londres No tenía ni idea De que Campe Iba al evento de Londres Si va Lo veré No sabía Que le iba a ir A mi hasta hoy No me han dado Permiso Para decir nada Pero si Teniendo en cuenta Que él estuvo En el de Creo que fue Brasil Brasil Tiene sentido Que lo hayan invitado Ah que es una pregunta No tengo ni idea Hace algún tiempo Que no hablo con Campe Pero vamos Me imagino que habrá Otros muchos creadores Hispanohablantes O angloparlantes Es muy probable Que haya mucha gente Por allí Que salvo que estén Con algún evento Y han dicho que no Lo normal es que Hay mucha gente Por allí Que conozcáis Si todo se tercia bien Os haré unas cuantas fotillos Y os traeré Y os traeré algún vídeo Alguna cosa del evento Para que no os quejéis Veréis mi maestría templando Porque van a hacer Como un evento O sea lo que yo Lo haya entendido mal Van a hacer como un evento Que consiste en que La season 4 Es la season de la forja De la reitimización De los templados Etcétera Y van a hacer un evento Que consiste en que Los streamers O los creadores de contenido En persona Forgemos Nos van a poner una forja Y vamos a hacer pues Hachas, cuchillos No sé Mola Tiene muy buena pinta Tiene pinta que va a ser Muy divertido Y pues eso Vamos a estar en la forja Tiene muy buena pinta Yo te lo digo en serio A mi me ha gustado un montón Al margen de que puedas Pues yo que sé Con un poco de suerte Conocer a alguno De los desarrolladores O al CM A lo mejor nos hacemos Alguna foto con Con Adam Fletcher Puede ser divertido Mientras no me reciban Mientras no me reciban En el aeropuerto Como me recibieron Allí en el taller Que he estado Unos días de viaje Y cuando llegué Al aeropuerto Me estaban esperando Con un puto disfraz Es que vaya tela Yo no sé para qué le digo nada Un puto disfraz De Como un pijama De Tiburón Con tres globitos Y un cartel Que decía Gaylo Foyen Y evidentemente Tuve que llegar Y decir Soy yo Soy Gaylo Algún video Sobre el evento Tipo plan Videoblog Y no sabe Si A ver Mi intención es esa Lo que pasa que yo soy Nuevito en esto No tengo ni idea De si voy a poder Si no voy a poder O de como se hace Incluso aun queriendo No sé si se me va a dar bien Una GoPro en la frente La idea es hacerlo Mi intención es hacer Un montón de fotos Vídeos Y lo que me dejen Y compartirlo Unas tenazas Para quitar los chicles Una espátula Para mi trabajo ¿Qué habilidades llevas? Pues llevo La descarga de fuego El escudo de llamas El teleport Que de hecho El teleport Me lo puedo quitar Y pues esto El escudo de llamas La escala de fuego Y el muro de fuego Los brazos Es que lo quieran Granar En la puerta Y diga En la cara No En la cara A no ser que por lo que sea Se me crucen los cables Si me veo una camiseta Gaming for fun No me vais a ver Que tengo Eso no lo sabéis Pero existen ¿Cuántas hay en todo el mundo? ¿Cuántas hay en todo el mundo? Pues 12 o 15 No muchas Casi la vez anterior Que fui yo para allá Para España Teníamos un planning Para hacernos una camiseta Con nuestro loguito Gaming for fun Y el nombre de cada uno Pero no No prosperó Pero estuvo la idea ¿Puedo ir con una pegatina Gaming for fun Y pegarse a alguien en la espalda A un par de personas Por ahí random? Y que se raye la gente Buscándote Claro A ver Tema de las habilidades ¿Cómo las llevo? Mira Encantamientos ahora mismo Llevo Encantamiento Descarga de fuego Y teletransporte Pero cuando estoy haciendo Speedfarb Lo cambio por bola de fuego Y en cuanto a las habilidades Aquí tienes el Árbol Espera Me voy a quitar el arlequín Aquí tienes el árbol Y por aquí el paragon Elementalista La placa de instinto ardiente Con destrucción La placa de Maestría de encantamientos Con táctico La placa de calor abrasador Con piromántico La placa de destino gélido Con cargado La placa de conducto incesante Con explotar Y la placa de aluvión estático Con encantamiento De todas formas ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Buenos días? Bienvenido Imagino que No me conocías antes de hoy Este es mi canal de YouTube Y subió hace unos días ¿Dónde estás? Aquí Guía de fuego de Mami Mortal Hace 8 días Subida Todo explicado Todos los breakpoints Todo el equipo Absolutamente todo Ahí lo tienes Disfrute usted Dice Raka Que se tendrá que ir Que la línea se aspeja Lo que quiera Lo que él considere Sigue siendo Borrazo La build Absurdamente rota Del baba No Ya la ves Depende Borrazo Es la build Absurdamente rota En tanto en cuanto Es la build más Fuerza Sin el target Pero no es La build Absurdamente rota En cuanto a que Para todo lo demás Es A ver Tiene mucho margen de mejora Es bastante lentilla Para hacer mareas Y otras muchas cosas ¿Por qué guarda los objetos únicos? Para venderlos Porque si se me cruza Se los vendería A cualquier random Que me cruce por ahí Tengo varios Que son incluso mejores Que los que tengo No me los pongo por pereza Pero tengo varios Que son mejores Incluso que los que tengo yo Entonces si se me cruza Me los pondré Y si no se me cruza Pues los venderé por ahí Hay una web Donde tú los cuelgas Y alguien que le haga falta Te dice Si me lo vendería Si tú le dices Venga va De año que sé 5 o 10 millones De oro El daño de arrollamiento Le va bien Al babas de orbaneras La última vez que yo lo jugué No ¿Lo han cambiado? Lo del doble swing ¿Lo respondiste? ¿Lo de quién? Dice Cuando las vies En los objetos Ejemplo Cuando pone rangos Para hacer doble swing ¿A qué se refiere? Vale Me imagino que estás jugando No, no, no Igual lo estoy diciendo yo mal Double swing Es una habilidad del bárbaro Que se llama golpe doble Y rangos Hay ítems No sé si es el pantalón Por ejemplo O el yelmo Hay un ítem Que te permite subirle niveles Creo que es el guante A lo mejor Entonces básicamente Te están diciendo Que le subas niveles A la habilidad Yo en este caso Por ejemplo Voy a descarga de fuego Y mi pantalón Me da más 7 niveles A descarga de fuego Pues eso es lo que te están diciendo Ni más ni menos ¿Te sabes si podrá conseguir El set de temporada 1 al 3 Al menos por tienda? Creo que no ¿El set te refieres a la skin? Supongo Si te refieres a la skin Se sabe que no Son al menos por ahora Salvo que les pase como en Diablo 3 Que las reciclaron Son exclusivos De ese momento Ahí está un poco La gracia también Me gustan los personajes De arco ¿Cuál sería la mejor Will en general De arco Que tiene el Rogue? Actualmente La generadora De busca de corazones Tiene unos números Muy buenos Muy buena supervivencia Muy buena resistencia Muy buen todo ¿Cuál es la will De druida De espinas? Que yo sepa no hay Se puede construir Pero que yo sepa No es viable Numéricamente Es bastante mediocre Se quería hacer una Que las minions Las pets Respetase a las espinas Pero es que numéricamente Dan unos números Muy bajos Es más viable El necro de espinas A pinion Cosa que es Bastante mediocre Que eso Yo creo que No sé si me queda Uno más crafteado Pero la bestia de hielo No es ya que me parezca Un Es que me parece Una pérdida Tiene que ser la hostia Por lo que se tarda En hacerlo Ahora el camino No sé como de largo Es para vosotros Pero yo En un minutillo Estoy plantándome nervos Tú sumale a tu minuto De unos 30 segundos Porque a mi El mapa me para La expansión Ah Sí Que no va a tener El juego base En Steam Correcto Lo que te ha dicho Pau O sea Que no vas a poder Jugar la expansión En Steam Porque no tiene el juego Ya ves que cambias De plataforma Te toca volver a comprarlo Sí Creo que es un movimiento Muy inteligente Por parte de Blizzard Decirte que Oh que guapo el portal Decirte que Si quieres jugarlo En PC O en consola Pues que te compre La copia en PC O en consola Están buggeadas Las saletas Con todos los personajes Con todo Hay un tweet Al respecto Las han Han desactivado Su efecto Temporalmente Ha fracasado La votación Sí Marcha Record Lo ha dicho Sí Ok La arena está Revenido Tranqui Tenemos dos huecos Y vamos a empezar Con la Urieles O Andariel Correcto Franky Muchas gracias Por ese prime Mándalo otra vez A ver si No me pillé a nadie Por no tener No tengo ni la pet Debería grabarme en un minuto Como consigo la pet Y no No tengo la build Del pícaro Busca corazones Tengo por ahí guardado Tanto esa Como la de espinas Como Otra más Que he estado viendo Estos días En plan Anotaciones para estudiar Pero No he estado Y no No me pilla El tigre No me pilla Todavía la expansión JH Muchas veces Por ese prime Me tendría que cambiar El anillo ¿Qué pantalones Llevas? Pues ahora mismo Llevo Unos pantalones Cortos negros Deportivos Y poco más En realidad Gracias por la preocupación Compañero Pues llevo Unos pantalones Normales y corrientes Con más Con el modificador este De Descarga de fuego Potenciado Ascendido Ahora te lo enseño Ya no Inteligencia Vida Descarga de fuego Lo llevo Con el descarga De fuego Potenciado Y además Le metí Los dos críticos A descarga De fuego Me compré Me compré la edición más cara Porque suelo comprar platino Y la diferencia Y la diferencia De la segunda más cara Es el mismo En platino Ya pero 30.000 de platino O 3.000 de platino Teniendo en cuenta Que yo por lo menos Solo gasto el platino Para lo que es el pase acelerado Y cada season Gastas 200 de platino Te acabas de comprar platino Para 25 seasons Me imagino que tú Te compras el skin Por si no Vamos a dejar por aquí Todo esto ¿Cuál es entonces La build absurdamente rota Del barbaro ahora? No hay No hay Hay varias build Que son muy competentes Pero absurdamente rota No hay Tampoco la había antes O tu definición Absurdamente rota Y la mía No son la misma Si vamos para Duriel Y tendré que empezar A hacer cositas Vamos a tratar una hora Pues me cae las potis Vale Equipo Voy a abrir Durieles Y Andarieles Estoy avisando Por si alguien se quiere venir Porque en general Las voy a abrir Ascendidas Casi todas Avisados estáis Seguramente Los habrá 200 Es decir Que pueden caer Uberúnicos Y tenemos dos plazas Para los más rápidos Yo se lo aviso Y el que avisa Es un traidor ¿Cuál es la forma Más rápida Para conseguir oro? ¿Oro? Haciendo contratos Sacas entre 40 a 50 millones Por hora No estoy en el clan Yo no he dicho nada De ningún clan En ningún momento El primero que me solicite Me huispé O me pase un baldeetag Se viene Yo no he dicho absolutamente nada De ningún clan Ni de subs Ni de clanes Ni de hostias No suelo Comprar platino Pero por las Pet gratis Entre comillas Me dije Pues bueno ¿Cuánto vale Un pase de temporada? El pase de temporada Vale mil platinos Que de hecho A mi me parece Lo mejorcito Que puedes comprar Con el platino ¿Cuáles contratos? Los Los Susurros Del árbol De pasar un botel Vale Social Añadido Toma Toma Persona que Sospecho Que por alguna razón No me seguís O no sabéis Mucho de esto Vídeos De hecho mira Listas Para que veáis Que os hito majo Listas de reproducción Diablo 4 Temporada 4 Control F Oro 38 millones de oro Por hora Farmeando oro 32 millones por hora ¿Qué más tengo por aquí? ¿Tengo más? Tengo que tener más ¿No? Farmeando oro 52 millones de oro Por hora Y luego Si no me equivoco Tengo por aquí Diablo 4 Micro Debo tener otro Como de 40 millones de oro Por hora 52 millones por hora 60 millones por hora Vamos Vosotros hacéis lo que queráis Pero 8 días 3 semanas Vamos 20 millones de oro Y te pasaron Otro Otro Ya están los dos Creo ¿Hace falta que pueda Motar a Duril? No No No, carguero yo Mejor build de bárbaro Mejor build de bárbaro Entonces para Speed farm Alguna por encima del resto Si lo que quieres hacer es mundo En plan mundear Para mi las mejores son Carga Y Y espinas frenesí Si lo que quieres hacer de farmeo Es por ejemplo Sigilos 200 O cosas En plan Sigilos 100 Y cosas así Seguramente espinas Y tal vez Vas Puñetazo Creo que se llama Y si quieres hacer Otras cosas Como mareas Etcétera Seguramente Torbellino Tolvanera Sea de lo mejorcito Lo que pasa es que Torbellino Tolvanera Ahora mismo Si la queréis realmente Competitiva Requiere equipo Vas Es por ras Correcto Y espinas Requiere equipo Pues también es muy divertido Caminar y que la gente Se muera pegándote ¿Qué es este? ¿Normal o 200? Normal Porque todavía no están todos 200 cuando estén todos Vale No, es posible Es por si toco el teclado No toco el teclado La montura De tigre Está guapa Le hicieron bien Se nota que es de pago Ah, la entrada Luego me voy a decir Si te pasa Si necesitas O huevos O lo que sea Ok Los que estéis en la parte Lo que sí necesito Es que pongáis un poco Vuestra parte En salir rápido Tal cual lo matemos Recogéis el loot Y salís Recogéis el loot Y salís Si os estáis Yendo a ciudad A vaciaros Os 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 Le transportáis después Con el portal Pero necesito que salgáis Lo más rápido posible Para esto Para reiniciar Y go, go, go Para que vayamos rápidos Pero me tengo que ir en 40 minutos Y me gustaría hacer Unas cuantas andarias durioles Las aetas Tengo entendido Que están Están, están bugueadas Están desactivadas Lo ha avisado Berrazar Que están desactivadas Vale Como entiendo que ya Si que estáis todos atentos Y estáis entrando este si va a ser un Duriel 200 vale, vamos a ver si lo... ¿qué tal lo tancha? ¿me dejas? ¿tú me doy 5 seguitos de tancho a ti? a Duriel, claro nada, todo tuyo ¿qué tal vas? pues no, me he quitado mucho bien, sobrado ya está, ven a matarlo si quieres pero porque tienes puestos de carne voy estúpidamente bien y aún no tengo el hábil completo eso sí, tengo ya 141.000 de hábil ¿qué has cambiado? me he echado las puertas para que lo dices yo me tengo que echar las patis pues eso es un Duriel 200 por hora he matado a Dioses potenciada en vida y en duración de control de masa y congelo al 60% este momento ¿con cuántos potenciados? 2 not bad dos anillos un yelmo un tibaul tibaul de 40 ah no, de 12 a mí también me ha caído la mata Dioses bueno pues haremos unos cuantos de estos y nos vamos a otro lado y hacemos unos cuantos de de otro ¿cuál está el del ring? sí tengo más de 200 vídeos subidos de hecho no solo jugué lo destrocé subí como a nivel 200 si no recuerdo mal o 200 y pico maté absolutamente todo maté todos los bichos me lo pasé el 100% hice guías de todo lo que se me ocurrió no solo jugué a el del ring lo destrocé conseguí absolutamente diría que me lo pasé el 100% o lo que en ese momento pudiera ser el 100% ¿qué es esto? ¿no es mal? no no por 900 no vamos a ser sí, por ahora voy a intentar gastar todos los 200 cuando llevemos unos pocos no cambiamos a al otro no cambiamos unos pocos andariles 200 un poquito más interesante ¿cómo se ve la peligro de muerte cuando pala mi? para ti no que eres un push en mi canal de youtube si te aburres tienes un montón de vídeos de mi persona jugando al del ring me parece que tengo que ir a vaciarme sí me parece bien daño no físico voy a empujar un par de potenciados aquí ¿cuál es el DLC? imagino imaginas bien lo único que hay una pequeña pega y es que si no me equivoco el DLC sale el 20 el 19 o el 20 y yo voy a estar de viaje hasta el 22 por la mañana con lo cual para mí el DLC va a empezar el sábado y además no he querido dejar ningún personaje en la zona del DLC porque quiero ya que llevo tanto tiempo sin jugarlo quiero rejugarlo bien uy me ha salido un next fall perfect run bien pero buena incorporación es un tibaúl bueno es que la siente esto es run que eh le parece muy bien es un tibaúl 12% 12% 12% 13% a veces hay que comprar cosas imprevistas dos para vuelve pronto ya ya es más bien eso parece gastado lo arreglo tengo ligeros problemas de espacio en el inventario yo también cuando acabemos hoy mañana hay una vaciadita desde cero sí lo que pasa que voy a no ser tan completista como la otra vez la otra vez fue muy 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 completista y esta vez espero no hacerlo tan 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 al milímetro pero la otra vez busqué absolutamente todo maté absolutamente todo farme absolutamente todo fui muy 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 completista y esta vez me dejaré llevar la otra vez jugué con un hábil bastante cerda fui con con la espada esta de colmillo de esa huesa la que pone de sangrado fui con el escudo este de la lápida fui con el mimic fui totalmente tryhard de hecho maté a a michela o millenia como coño se llame a la primera maté a los bosses final me los cargué todos a la primera o la segunda o sea lo destruí el en game pero claro yo es que no tenía honor yo iba a ganar y ganar gané eso sí no toqué una puta katana que eso es de gente que tiene problemas en la cabeza probé con dagas jugué con arcos jugué con un montón de cosas entonces esta vez si lo hago lo haré me gustaría intentarlo a hechizos creo que el juego cambia bastante hechizos y si lo jugaré es de cero creo que es una buena oportunidad para dedicar un par de semanitas lo suyo habría sido empezar ya y dejármelo en la zona parecida porque me han dicho que tengo que matar amor pero amor yo creo que si nos lo curramos un poco te lo puedes cargar en 3 días yo usé katanas pues como el 99% de los jugadores por eso no me gustan las putas katanas con el puto desangrado de mierda que por qué porque están rotísimas porque te ves a gente que hace 67 veces el mismo bicho y porque en una sola esquiva bien y mata la puta katana hace el trabajo pues no eso no es el contundente mi objetivo era morir poco y me parece que morieron si fueron 200 veces los primeros 5 días y 5 en los siguientes 2 semanas en cuanto entendí como funcionaba la billy y la definí ya no tocaba el suelo ¿te acuerdas de nuestra primera durión 200 que matamos sin ayuda de morir? si me acuerdo si le tengo que mandar un vídeo de esto pero vamos yo he visto a gente matando el ¿cómo se llama? el primer soldado este agreste que hay nada más salir de la zona inicial que lo ves y dices hostias este bicho está aquí para enseñarme que cuando me cruce con alguien la opción de huir también es válida he visto gente que tal cual salía se peleaba con él hasta matarlo y es en plan ¿pero por qué? porque está ahí y habrá que matarlo no, pero es que este juego no funciona así precisamente lo que quiero enseñarte en este juego es que tienes la posibilidad de irte a tomar por el culo y volver cuando tengas más nivel pues con las putas katanas podían me ha quedado otro andariel por cierto segundo uber único habría quedado uno solamente no, tercer uber único que me queda esta tarde o cuarto no sé cuántos llevo creo que llevo tres no sé a ver que yo también he hecho con personajes según dios la guerrería de farmear la reduvia o de irme a matar al de farmearme la Uchi Gatana irme a matar al puto dragón ese y sacarte con la pata de pollo 80k de armas y ser nivel 50 a nivel 1 o algo así un montón de guerrerías de esas he hecho pero para jugar bien eso no se hace abusaré en la medida de lo posible los conocimientos que ya tengo pero sin pasarse seguramente me habré olvidado de casi todo lo primero que sí que me tengo que sacar urgentemente es la lámpara de cadera que eso te cambia totalmente el gameplay voy a poder tener las manos libres y luego jugaré a mago porque pues no lo he jugado entonces creo que va a ser un gameplay totalmente diferente va a ser como jugar un juego de cero se me habrá olvidado todas las trampas todos los trucos todas las zonas todas las ideas de farmeo porque tenía muchísimas ideas de farmeo en ese momento entonces puede ser una experiencia puede ser rejugarlo de cero creo que se vienen muchísimas armas nuevas es que esa es otra me estoy viendo a la gente que igual me estoy equivocando yo pero creo que no me estoy viendo a la gente como rusheando el juego para cargárselo lo antes posible y no molestarse o no tener que volver a jugarlo y es como pero sabéis que con el DLC entra un montón de cosas o sea o todo está absolutamente todo está concentrado en la zona nueva o no entiendo o sea os estáis perdiendo la experiencia de jugar casi todo el puto juego con lo que sea que meta el DLC ¿qué pasa? que solo os importa la historia nueva ya sea el lore o sea lo que sea como que os estoy perdiendo la oportunidad de rejugar todo el juego con todo lo nuevo ¿no? me ha caído un Aillo un Xfall potenciado con el CD ascendido a saber lo que vale esa mierda dejamos por aquí mi precioso Andariel que me ha caído segundo Andariel llevo tres UB únicos hoy uno de ellos potenciado ascendido yo tengo el fundido de Selly llevo dos UB únicos el fundido de Selly que es UB único ¿no? ¿el quién? pues yo el fundido de Selly ¿es el amuleto? que es como naranja sí sí pues llevo dos UB únicos también y pues es bueno ¿eh? ese es bueno bro claro a ver me imagino que los que vayan a Mago estarán pensando casi desde el principio en el en el rayo este el Kamehameha que hay que farmear al final para matar a todo Cristo escúchame exactamente que vas a jugar en el juego nuevo la parte de DLC cambios etc ¿no os acordáis de lo que supone? no sé pregunto hay que comprar cosas imprevistas cuando reinicias te pegas a mí si quieres y ya está vale esto que es un activable de 17 que le joda estoy a puntito de morirme cualquier cosa me toca me mata pues de aquí a nada nos iremos a hacer esto mismo pero con Andarieles que puede ser más divertido para Duriela tenemos muy lista de hecho después de esta nos vamos del trio no por Andariel y cambiamos un poquito de a ver que tal Andariel además controla el control de masaje que meto la fase de invulnerabilidad debería ser más corta ¿qué ha dicho las piedras estigias? ¿las están vendiendo más baratas? no, que ya hay más gente vendiendo dentro del juego vale a mí me quedan 35 con lo cual nos queda para 15, 16 bosses yo creo que tengo unas 7 u 8 quiero comprar carry duerlili 30 millones es un buen precio tienes la build ahora espero que la tengo pues eso pero de 30 millones no, pues lo están poniendo en el chat del juego es un rato ah, vale más hoy ya tenemos planes a mí no me ha salido ni un Uber único he hecho como 20 Durieles pero a ver Durieles o Uber Durieles pues no es lo mismo y luego las Uber Durieles las versiones 200 de Duriel que tienen un drop un poquito más alto las chances de uno de cada 60 o sea, llevas un tercio de chance de que te salga el Uber único estaba pensando ¿dónde está el otro que está muerto? soy yo como tengo la vida que tengo talismán del señor desatado ah, pues está con el potenciado en la mía un desterrado a mí me ha salido también potenciado del señor desterrado con el potenciado en probabilidad golpe crítico a mí en generación de recursos pero me ha salido con la habilidad en 20% no es malo el de generación oh, qué putada lo del 20% ese se usa para el torbellino J hemos hecho antes el cálculo y para farmear un Andariel hace falta por estadística el visor de Andariel 840 Durieles en equipo en solitario son 4 veces más no sirve el cambio del micrófono me parece ¿por qué? porque creo que se escucha igual ¿por qué no hace la misión de mascota? porque me gustaría grabarla y ahora mismo estoy haciendo otra cosa cuando no me miréis lo haré en un momento puede que el viernes tenga teléfono ¿no? como debe de ser el 24 se trabaja muy bien con los teléfonos ¿tienes cadenas y de todo? ¿o necesitas alguna cosa? tengo tengo de todo tengo 59 cadenas y 33 muñecas vale ¿dónde me recomiendas que farmeen legendarios al 100? si puedes en sigilos se saca muchísimos o en mareas de sangre si tú tienes más de X nivel en mareas de sangre también se saca muchísimos si tienes más de nivel creo que es 80 ¿tienes tener más de nivel 80? nivel 78 con una jaula hace que los bichos sea nivel 90 y te sueltan todos los bichos de nivel todos los sitios te lo sueltan de nivel 90 plus y por tanto 925 o sea que marea de sangre es el sitio con más drop de legendarios por segundo si eres capaz de estar haciendo todo el rato se va toda hostia con el evento del boss y tal está muy 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 rápido va pobrecilla bueno vale como es las interacciones pero se la destrozo yo la normal la hago polvo vale ya estáis todos con lo cual el próximo ya lo abro 200 go gotas la verdad que Peregrino se está cargando fuerte porque yo apenas tenía para hacer unos cuantos pues es 200 tenía como 35 y no sé si tan que tendrá 9 o 10 más más las que nos ha dado hoy no, 9 o 10 no tengo unos 4 o 5 más 4 o 5 yo con el necro hice uno de cada entonces gasté varios pues eso que no sabéis que ha reafuerte este es 200 ahora hay que hablar malo bueno relativamente bueno relativamente No tengo capacidad de acelerar yo estas cosas. ¿Tienes subido el bárbaro a tu canal? No, y si. Tengo todos los bárbaros que se te ocurran de la Season 3 y los dos que han aparecido esta Season no los tengo subidos. La porraza, por ejemplo, no lo tengo subido en forma de video. Pero sí que está en forma de imagen en la carpeta de suscritos. Y Spinaz, tengo subido algún video de mí jugándolo, pero no lo he terminado. Estoy en 4 cargas y me morí. Estoy en 4 cargas. Es una ventaja competitiva bastante injusta lo de la inmortalidad. Luxor, muchas gracias. También es una cantidad de horas echadas bastante interno. El bárbaro tiene una skin que es guapísima. Ha tenido que vender muchísimas copias. La de los colmillos y la cara de Samurai. Me ha vuelto a caer el amuleto. Más 2 a las salidas de categoría principal. Me ha caído buenísimo. El poder Alejandro es una mierda, pero el Ascendido es la hostia. Debo priorizar en una build para que no me maten de un golpe, como Uber Lillian, por ejemplo. Pues depende. Lo que tienes que priorizar es la build que has escogido. A mí, por ejemplo, no me pueden matar. Ni de un golpe, ni de dos, ni de cuatro. Pasa que yo llevo la build correcta para hacer ese tipo de cosas. ¿Qué debes priorizar? Pues depende de la build que has escogido. Si llevas, por ejemplo, la build que llevo yo ahora mismo, lo que tienes que priorizar es la reducción de CD. Si no llegas por lo menos a un 50% de reducción de CD, que yo estoy en 52, y a un 70% de velocidad de ataque, que yo estoy en 72, te mueres. Así de simple. No tienes alternativa. Si llevas el bárbaro, por ejemplo, pues ahí ya tienes que llevar, por ejemplo, la resistencia a los 85, tienes que llevar la armadura por encima de 10, 12.000, tienes que llevar la vida por encima de 200, 300.000, ya depende un poco de qué build estés o de qué build estés hablando. ¿Qué llevas al negro? Pues tienes que llevar suficiente reducción de CD para estar cada vez que te haga falta en la bruma de la sangre. También depende de qué posea. A mí, por ejemplo, a un lily, la única manera de que no me juega en su té es a saber ver sus mecánicas. La armadura no sirve de nada superar los 9.200. En palabras del propio Blizzard, puede ser que se hayan equivocado programándolo. Que lo están revisando. Y Uber Lilith es cuestión de que te sepan sus mecánicas. Uber Lilith, en cuanto sabes un poquito sus mecánicas y puedes esquivárselas, guay. Y si no tienes las manos necesarias, no llevas la build correcta. Porque en minions, la única forma que tiene de superar Uber Lilith es principalmente o guansotearla, cosa que ahora mismo ya es complicado. O tener las manos adecuadas. O una bajada de CD muy bestia. Por ejemplo, con Infinimis hasta que has tantísima bajada de CD es que lo que haces es que te tiras casi todo el rato en bruma de sangre. Y eres interceteable. Vale, en serio, casi instantáneo. ¿Puedes cantar la intro de tu canal? De YouTube, te pregunto. Sí que puedo, sí. Es una de mis capacidades. Otra cosa es que vaya haciendo. Se me ha acabado el presupuestaje. Para Daps de Biparticulaciones. Así que aquí la tenéis. La intro de Microforfan. No, me muero. O sea, sí me muero. Buah. ¿Con cuántas cargas llevabas? Siete. ¿Qué te ha matado? ¿El rayo o ni idea? No, hace algo en Telegram Darío no sé qué cosa me ha matado. Pero con este cargas me muero. O es que claro, a espinas lo que estás haciendo es comer suelo comer daño a un campeón. Claro. Es que si no me pongo a menelo le pego. A ver, tampoco hace falta de lo tan que es todo. ¿Cómo que no? Yo quiero. Eres tú el que canta, yo creía que era una ía o habías pagado por hacer una canción. No, pero si esa tiene como seis años. No existían las sillas que cantaban. Madre mía. Si no dijeron que una de sus profesiones es auto-autor. Claro que sí. Salve, viajera. Autor y cantante. Todo a la vez. Buena adquisición para mi inventario. Pero solo los martes. Todavía no había pasado por la puerta en esa época. Malditos. Madre mía, gente, me han posido las sillas. ¿Tenés ganas de seguir jugando con las sillas? Sí. La mañana llevo ya unos días que... Bueno, para quien no lo sepa. Llevo cosa de un año metiéndome al gimnasio y tal. Dedicando un poco más de tiempo a no estar 18 horas al día en un ordenador. Total, que cada X tiempo, yo que sé, cada 40, 45 días cambio de tabla. Pero como los del gimnasio no soy una tía. Spoiler. No me hace ni puto caso. Por alguna razón, esto va a sonar muy mal, pero los monitores del gimnasio o tienes un par de tetas, digamos, grandes o no te hacen ni puto caso. Da igual cuánto le pagues. Total, que me ha dado por hacerme mis propias tablas y tal. Y cada 45 días las cambio. Y tengo problemas porque yo del tema, pues, sé lo justo. Bueno, pues he descubierto que el chat GPT, si le doy ciertas características de cuál era la última tabla que estaba haciendo. Peso, progresión, etc. Tiene la amabilidad de hacerme tablas totalmente completas y que no se repitan y cosas del estilo. Y le digo, pues mira, este ejercicio no me gusta porque la tabla está, porque la máquina está rota. O en mi gimnasio esta máquina no existe. Yo que sé, lo que se me ocurra. Y el cabrón me las adapta. Está perfecto. O sea, vale, pero esta parte no la entiendo. Explícamela, ¿cómo funcionaría? Vale, ahora imagina que no he hecho gimnasia nunca. Esta parte me la desarrollas mejor, por favor. Y entonces me hace unas explicaciones. Vale, pues ahora resulta que yo la suplementación la llevo mal o no tomo café o lo que sea. Y me va explicando todo. Vale, ¿y qué tendría que hacer después del entrenamiento? Pues esta mañana todas las dudas que he tenido siempre, que le he preguntado a un montón de gente y no me han sabido contestar. Este cabrón me las ha resuelto todas en media hora. Entonces estoy deseando compliar lo que me ha contado, hacer unas cuantas imágenes de Will y un montón de cosas que se me han ocurrido. Sí, micro se hace imágenes de Will para el gimnasio. Sí, sí, no os estoy vacilando, ¿eh? Si no lo tanqueo yo, no me muero. ¿A cuánto cambias de tablas? Cada 45 días. 5 semanas de entrenamiento. Más o menos, ¿eh? No, en plan, cuando me paso 2 semanas sin agujetas, cambio. Fuerza, vida máxima y daño. ¿Por qué unos meses más? Normalmente depende de cuánto entre. Mira, esta es una de las tablas que me he hecho esta mañana. Ya está mamadísimo. Esta es una de las tablas que me he hecho esta mañana. Me ha puesto las repeticiones, me ha puesto la explicación, me ha puesto, o sea, de putísima madre. Me lo ha explicado súper bien. En plan, el cardio, el HIIT, luego a lo mejor el cardio moderado. Luego tiene como una explicación de cuáles son los tiempos exactos para el HIIT o cuáles son los tiempos exactos para cuando voy a hacer no sé qué. O sea, pero muy, muy, muy completito. Me he quedado muy contento con el resultado. Impresionado me ha dejado que me resulte. Pero es que además en plan, vale, pero yo resulta que para llegar al gimnasio hago no sé cuántos kilómetros y lo hago a esta velocidad. Entonces, le echo una pequeña explicación y me dice, ah, pues entonces te puedes saltar este calentamiento. Haz un anaeróbico, así, así, así. Y me ha hecho una explicación. O sea, impresionante. Así que sí, tengo muchas ganas de seguir preguntándole cosas. Además me ha dicho Pau que tiene un primo, el chat GPT tiene un primo que también me haría imágenes y de todo si me hiciera falta. No sé qué Dalí. Digo, ¿cómo? ¿Que tu primo Dalí me hace eso? No. Llevo nueve, diez meses entrenando bien, sin faltar nada. O sea, físicamente me ha dado un cambio importante este último año. Me hacía falta porque llevo muchos años súper sedentario, con tantas horas de trabajo que me meto. Los pit harán más atijas, ahora lo harán. Pero si es que lo jodido es que ya he pasado por todo eso de pagarle a un entrenador. He pasado por nutricionistas, entrenadores, yo ya he hablado con profesionales en persona. Y mi experiencia no ha sido la mejor. Y es una putada, porque seguro que hay un montón de gente súper competente. Pero los tres o cuatro golos que yo he dado no lo han sido. Entonces, como mi experiencia ha sido tan mala, pues al final he dado con una amiga que resulta que la tía ha sido campeona olímpica varias veces. Pero también me pone unos entrenamientos que es que dan puto miedo, que es muy obvio al nivel que me los está poniendo. Y yo no tengo ese... Me dice, no, pues es fácil. Tú te pones calitas 25 minutillos. Luego te metes 40 minutos de sprint de no sé qué. Y es como, vete a tomar por el culo. Y chas que apetearse más majo. Sí, aparte lo primero que le preguntó, viste, tipo, ¿necesitas estas características que me digas cuánto tiempo vas a entrenar? ¿Cómo te consideras? ¿Avanzado? ¿Medio? Starter. Y así todo, bueno. Más me ha hecho unas cuantas preguntas de dieta en plan, ¿cuánto pescado comes? Sí, esto y lo otro. Dice, pues, para ser efectivo igual deberías añadir un poquito de omega 3 a tu dieta. O a lo mejor tendrías que añadir esto y me ha hablado un poco de suplementación, pero en plan, bien. Dice, sí, te da por tomar cafeína en tales horarios te potencias. Te da por... Como sugerencias anotas. ¿Que quieres tomar proteína? Cosa que no, no me suplemento ni lo más mínimo todavía. Pues si te lo planteas, el omega 3, el no sé qué, el no sé cuántos. Y me ha explicado para qué cada cosa. Y en base a qué, en plan, claro, es que si tienes carencia por qué no comes pescado, te sugiero esto, te sugiero lo otro. ¿Y por qué? La puta es que como tampoco me sobreexijo demasiado, no suelo tener agujetas. Salvo que cambie de tabla muy brusco. Hay una semana que de pronto me parto en agujetas, por el resto del tiempo puedo estar 3 o 4 semanas sin una sola agujeta. Y claro, me da la sensación de que no estoy entrenando debidamente. Que no es verdad, que seguramente lo estoy haciendo de puta madre, solo que a lo mejor me exijo poco, pero... Bueno. Pero bueno, una de tus metas fue no tener agujetas. Esto no es mal, ¿eh? Llevo unos números que yo estoy contento. Yo solo acabo con agujetas que hay entrenamiento, pero también que hay entrenamiento voy al fallo en todo. La verdad es que no voy todos los días. Claro, yo tengo que intentar que mañana me apetezca volver. Además tengo un problema de que ya he perdido a 5 o 6 gym bros, entonces... Tengo que intentar volver y solo. Yo llevo yendo solo desde el principio. La motivación es no cogerle tirria. Al gym se va solo a entrenar. Si vas con amigos, tú entrenas. Hablas. Te han morido. Claro que me he morido. Estoy en la puerta. ¿Y no me cargan los bichos? Yo creo que en realidad el gym se va en compañía. Hasta la puerta. Después haces tus cosas. Pero el que te lleva y te empuja hasta la puerta... Eres importante, ¿no? ¿Estamos ya? No lo sé. Si no me habéis cancelado, yo lo he mandado antes. Yo como hago power tengo dos sesiones a la semana de 5 horas. ¡Guau! Y por eso, niños, no hay que hacer power. Hay que ir al gym para sentirnos bien con nosotros. Vale. Pues me quedan solo... Ah, no. Sí. No me quedan casi muñecas. O cambiamos a Durieles o... Como quieras. No, si quieres seguir con eso, te las paso yo. Tengo bastante. Tengo veintipico, tren. O sea, me dan muñecas. De todas formas, nos quedan diez minutos. O quince minutos. ¿Qué tocaba hoy? La casa del dragón. Tenemos la casa del dragón y The Boys 3. Y si nos calentamos, Inside Out. Gente, no sé si alguien la estaba esperando. Inside Out, la película de... Por dentro... No sé cómo se dice en castellano. La de las emociones de la niña. Intensamente. ¿Cómo saben enterarse afuera? Intensamente. ¿Qué es lo que ha pasado para que de pronto esté todo internet lleno de copias HD de esa película cuando se estrena, si no me equivoco, esta semana? ¿Por qué ha sido tan estúpidamente pirateada y bien pirateada en una semana? Está tu interpretado de copias suyas. ¿Siempre lo ha estado y soy yo que me molesta en buscarlo o qué ha pasado? Ahí está, esa del revés es la... No sé intensamente. Sí, en la traducción. La traducción literal vendría a ser del revés. En castellano lo tradujeron como del revés. Velocidad de ataque, daño... Me están tocando buenos potenciados en los últimos. Voy por la muñeca. Carcar 250 kilos en sentadilla no es sano. No. No. Fíjate que yo cargo... Barra más 20 y 20. Que entiendo que sea uno 60 y me quiero morir. Yo tengo la PR en 82. Esa que si quiere explicar conmigo son 82 con 64 kilos de test. ¿Cómo va la season? Pues va bien. Se está haciendo mucho más larga de lo que esperaba. La verdad que ha sido una buena season porque estamos a... Quizá día 30-35 de season y sigo jugando. O sea que bien. Muy bien. Muy a mi pesar se acaba ya para mí. Porque viene el DLC del The Ring y vamos a querer jugarlo. Vale, pues no me quedan muñecas. Tráete o... Tráete, traspaso, tráete. Sí, sí, estoy yendo. Y también tengo unas 5 piedras que traspaso y... Pues si luego lo dejas me la pasas a mí. Mi PR actual de sentadilla es 275. Además compito el día 29. Hostia, debe ser un buen vigardo, eh. Yo tenía un colega que se hizo culturista y el tío era una bestia parda. Impresionante. Le tengo mucho cariño a ese tío. Vale, pues nos quedan para 15 Ubers. Después de eso se me gastan las estigias. Vale. A ver, pero por esto, o sea, hagamos este y vámonos a ese cutiel. Y ya os lo dejamos otro día y gastamos la situación en otro momento con otra semana. Bueno, mañana he pasado en principio, podemos cargarnos unas pocas, que en esto no tardemos más de media hora y ya nos vamos a hardcore un ratito. Vale. Que dejemos el personaje hardcore muerto. Entonces ahora vamos a estar en el ratito que nos queda... A ver, pero es tan fácil como metiéndose en mundo 4 o menos 10 minutos. No me quedas muy bien, lo sabes, ¿no? Yo me caí en tampoco. La ponemos hasta arriba, yo no sé cuánto año tenéis, pero baja bastante bien. A mí si me pega, tengo bastante. Si no me pega, me hunde. Como a ver. Ahí está un montón de únicos. Sí. Y de únicos potenciados, tengo bastante. ¡Gente! ¡Gente! Yo no sé si es verdad o no. ¡Uy! Otro Uber único. El Tirael. Pues nada, cuarto o quinto Uber único de hoy. Un hoyo es potenciado. Yo me he sacado dos. Estamos comentando los otros días. Yo de las películas que he visto, está bien que no he visto muchos trailers, ¿no? Entonces no tengo idea de todas las que vienen. Pero de todas las que he visto, la que tengo ganas, más que nada, es la de Deadpool. Deadpool 3, yo también tengo muchísimas ganas. ¿Después? ¿Que la de Deadpool con quién la hace? ¿De quién es? ¿Por? ¿A qué te refieres? ¿No es Ryan Reynard, el director? La compañía. ¿La compañía a Marvel? La compañía con la que lo hace. ¿Marvel? ¿Marvel? O sea, Disney. Claro. ¿Puede que la película a la semana siguiente? No, que fuera de Fox. Puede que la película a la semana siguiente o a las dos semanas en Casica. No les apetece quedar todos juntos. Bueno, gente, por segundo verúnico. De Andariel. Tercero. A ver. ¿Llevas dos de Andariel? ¿Cuáles dos? Llevo un Andariel. Y llevo el Diral. Ah, culo. ¿La ocho de stream? Mmm. De hecho ya tengo, si lo rompiera, los que me han salido tengo para montarme otro weirónico del tirón. El que yo quisiera. Lo que pasa, me prefiero tener esto, evidentemente. Lo que pasa es que creo que voy a romper el de las estrellas que tengo viejo. Me gusta más potenciado. Y como tengo dos Andarieles, también me voy a cargar uno. Y entonces te va a pasar ya el siguiente. No, pues solo tendré dos esquillas. Me faltará... Tengo el tirón, el Andariel, el de las estrellas, el Arlequín. Y voy a tener medio para hacerme el siguiente. Diría que si los combino con todos los que tengo en softcore, los tengo ya todos. Porque la Doombringer, el Abuelo, el Amuleto, creo que los tengo todos ahí. Yo es que quiero tener los todos en softcore, por si acaso. Pero realmente solo jugamos en temporada. No, pero imagínate que meten un parche y que nos dejan testear alguna cosilla. No puedo montar la Megabil o lo que sea para farmear en softcore. También es verdad que el problema que estamos teniendo es... Esta Season es cuando se ha hecho el cambio de la itemización. Entonces realmente todos los ítems tochos, todos los templados, los acabas de farmear ahora. No se han quedado ni igual. Los únicos son lo mismo. Se deja potenciales con el maximización. Los únicos son exactamente igual. No, es verdad. Hay muchos que han cambiado. El Petro de Espina, por ejemplo, ha cambiado. No, perdón. Perdón, los Uber únicos. Los Uber únicos, por ejemplo, el... Andariel ha cambiado. ¿Qué le han hecho el Andariel? Antes tenía, creo que era robo de vida por gol, por algo así. Y ahora es robo de vida genérico. Por ejemplo, se aplican las espinas. El Barbaro de Espinas se está poniendo el Andariel porque le hace muy tanque. Más. O sea, que me trata de farmearme un Andariel si quiero llevar esto al infinito. He estado viendo y hay dos formas de construirlo. Está la versión me curo tanto que no me bajas y está la versión... Tengo medio millón de vida. Oh, me mata. Adiós. No, me estaba rascando y he visto que me iba a espantar un bicho encima, pero no, vosotros lo ha matado. Buah. Eh, sello de... Dexfall potenciado en reducción de tiempos con 36.000. Vamos. Me ha caído... Justo el mismo me ha caído a mí hace un rato. Ahora me ha caído la matadioses potenciada. Bueno, pues equipo, vamos a hacer una más y paramos que he quedado. Ojo, la matadioses con el CD potenciado. Me ha caído un pedazo de mierda, pobre tía. ¡Ey! Avarion, otro uberúnico. ¡Madre mía! Joder, launcher de streamer. El maldito streamer launcher, gente. A ver, en realidad, en realidad no es el streamer launcher, porque hay una cosa que no estáis teniendo en cuenta. Yo hoy estoy abusando de una cosa que no he dicho desde el principio, pero que es muy evidente. Blizzard lo avisó en su momento. El que pone los materiales recibe un poquito más drop que el resto. Entonces, yo llevo todo el día recibiendo, yo qué sé, un 20 o un 30% más drop que el resto. Todo el día y que llevamos 5 horas haciendo bosses. Pues quieras que no. A quieras que no, tendré que haber más cosas que al resto. Pero igualmente. ¿Han sido 5 uberúnicos, eh? Sí, 5 o 6. Amigos, tampoco es una mala proporción, eh, de uberúnicos. 5 uberúnicos. Llevamos... Teniendo en cuenta que Duri y Alessandri les apenas llevaremos 20. Está muy bien. Los uberúnicos que han caído nos han caído haciendo otras cosas. Lo que significa que han aumentado suficientes el drop como para que existan. Es que también le da más vida a los otros bosses más que conseguir la fake. Menos a la bestia de hielo, ese por favor que lo borren. O quizá no tengo la vida adecuada para la bestia de hielo. Por la pelea o por el llegar hasta ella. Un poco de las dos cosas. Porque la pelea, si lo pudieras guansotear, pero es que cuando es versión uber, es que el bicho le pasa como a Dariel, que huye. Entonces, entre que tardas en pillarlo, que el boss tiene fases, es una pelea que si lo que quieres es el material, no renta. La bestia de hielo es uno de esos bosses que si te pusieran un canjeable, que te dijeran, dame los materiales, paga uno de más, o dos de más, y te doy el drop, lo pagaríamos todos. No lo haríamos nunca. Es que las pares tienen sentido cuando te cuestan un poquito. Pero si todo muere instantáneamente, no tiene sentido la pares. La pares es solo tiempo, pero tío. Pues lo que usted es de neumán, de caballera. ¿Cómo? Lo que digas. No, ya, paramos. Paramos que hemos quedado. Pues paramos y me pongo a hacer la zona. Pues nada, equipo. Hemos ido a la Barion. La cosa es que ahora que tengo estos ítems, me gustaría hacerles un vídeo a cada uno. Porque tengo el peto. Me han caído 5 ebre únicos hoy. Y creo que se merece el vídeo. ¿Te paso captura del camueta de Megayomi? No, lo tengo. Lo tengo en estándar. Vale. Pues mañana me pondré a vender cositas. Y mientras... Mientras voy a irnos de la uni, ¿a qué hora pareces mañana? Pues me gustaría que la misma que hoy. Me gustaría intentar empezar sobre las 4. Vale. Perfecto. Tengo tantísima mierda que me gustaría vender. O ver si se puede vender. Porque todo esto yo no sé si se puede vender. Mañana igual le hacemos un stream de chill de charla mientras pongo todo esto a vender a ver qué pasa. A ver si algo de esto tiene valor. Yo creo que sería instructivo, ¿no? Un stream de... Gente, ¿creéis que algo de esto vale algo? Vamos a ponerlo a la venta a ver qué pasa. Y ver qué pasa. Vale, pues entonces necesito. Lo tengo, lo tengo. Me falta, me falta, me falta. Vale. Qué putada. Me sale el amuleto del desterrado con el arrollamiento primigenio y con el daño de los críticos de arrollar al mínimo. Sí, me pasó. Tengo uno muy parecido. La verdad que el drop ha estado bien. Partys, supongo que me estáis oyendo, pero si no me estáis oyendo, paro por aquí. ¿Qué he quedado? Me ha tocado el trance de batalla con su reducción de tiempos y frenes y potenciados, pero solo un 37% de la habilidad. Qué putada. Me ha puesto más de velocidad. Qué lástima. Pero muy bien, pero muy tocho. Yo voy a poner todo esto a la venta. Mañana pasa. Claro, lo ponemos a ver qué pasa. Y luego ya pues lo eliminamos. Todo lo que no se venda en 24 horas a la mierda. Sí. Vinerito. Lo pondremos a la venta muy barato, en plan, yo qué sé, 5 millones por ítem. Algo así, alguna cosa. Porque no nos vamos a molestar en buscarlo. Espero que lo sepáis. O ponemos alguno en plan, lo que me ofrezcas, o lo ponemos en plan 5 millones. Y ya estaría. Pues equipo, este ha sido el farmeo del día de hoy. Tenía muchísimos materiales. No he gastado ni siquiera todo lo que tenía. Me siguen quedando muchísimos materiales para farmear más bosses. Y a pesar de tener todavía aquí para un montón de bestias de hielo y para un montón de gregorios, hemos sacado 5 verúnicos, que no está nada mal. Y hemos sacado también un montón de verúnicos. Y yo, y no sé quién me ha sacado cosas. Alguien me ha sacado cosas. Y muchos otros tienen que ir por aquí, son mejores que los que tengo ahí guardados. Con lo cual, veremos qué hacemos con ellos. Sea como sea, eso es mañana. Espero que os haya gustado el stream.